Hey, what's up mi gente, aquí 17 en este nuevo vídeo en el que haremos un benigno por el patrón UK Drill Typing. Let's go! Pues antes de empezar, sí que me molaría, como siempre, dar las gracias por el apoyo, por los comentarios, las recomendaciones que he estado recibiendo estos días. Y antes de meterme en materia, sería mola de explicar un poquito cómo va el beat y demás. En concreto, será un beat basado en el patrón inveni, utilizando recursos que hayan utilizado ellos en distintos beats, pero no basándose únicamente en ellos dos, es decir, cualquier artista que haga este subgénero puede utilizar este tipo de beat. Entonces, nada, habiendo explicado ya esto, let's go! Vale, pues antes que nada, lo primero que haremos será buscar un pianete, para ello abriremos el Omnisphere. Vale, pues una vez dentro de Omnisphere, lo que suele hacer es tirar en Keyboard y buscar pianos de Keyscape. Sí que es verdad, hay un montón. Y tenemos que ir probando, además de que luego le añadiremos efecto. Voy a probar con el Gran Piano al principio, que sería demasiado... Vale, este me ha gustado, este me ha gustado. Ok, pues le cambiamos el nombre aquí, le ponemos piano y lo vamos a llevar al mixer antes que nada, porque sí que tengo claro. Le vamos a añadir el RC20, que son así más... Out, y no sé... Wow! 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 Lo que sí que voy a tener que hacer va a ser quitarle... Voy a bien pasar... Lo que sí que voy a tener que hacer va a ser quitarle mucho Rive. Tempo, 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 Tempo... Antes que nada, BPM, 140... Nada... Vamos a hacer los acordes... Entonces... Wow! Vamos a bajar un poquito... Este entonces Ré... y 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 una vez tengamos ya las vocales puestas lo que vamos a hacer va a ser mandarlas otra vez al mixer en este caso por aquí y las vamos a untar de efectos en este caso abrimos el effect track de este de sound toys e iremos probando con plugins acabado de añadirle efectos entonces lo que es sido lo que he hecho ha sido añadirle un montón de efectos en el effect track primero le he añadido este decapitador bueno decapitator como lo queráis llamar con lo que le he hecho un low cut básicamente bueno un high cut de hecho y luego el primal tab que actúa como delay después el tremolito después el panman que hace como veis que vaya de izquierda a derecha todo el rato y el filter freak para acabar de aplicarle bien lo que vendría a ser low cut entonces quedaría algo así y y lo que sí que creo que estaría bastante bien serían unas cuerdas que sonasen muy por lo bajo por lo que voy a abrir el contact estas serían las cuerdas un momentito lo que vamos a hacer va a ser copiar los acordes de aquí no tiene mucho misterio control c pegamos control v y le bajamos es que no se aprecia prácticamente así pero en una frecuencia tío vaya tela ok vale vale esto estaría ya entonces y si que quiero añadirle antes de añadirle el patrón los patrones de percusión y demás eh otro sonido que no tengo ni idea de cual va a ser al final me he decantado por el exhale dentro del contact he estado probando he estado probando ahora y tengo claro que voy a hacer esto aquí me gusta así y si no me gustase pues ya cambiaría algo más adelante ya lo veis ok pues ahora vamos a lo duro vamos a lo duro dentro y a lo más importante dentro del duke drill que son los hi hats y a partir de ahí pues ya veremos a ver entonces lo que vamos a hacer va a ser buscar un hi hat el truco está en que haga el patrón ese que es tres y yo tres y corchea es lo más importante y a partir de ahí ya le voy añadiendo los sonidos que haga falta no tampoco hace falta que esté todo el rato repetir sino que podéis dejar como pausas no 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 ni Vale, a partir de aquí, a partir de esto, lo que vamos a hacer va a ser como añadirle detalles para que no sea el típico de este drill, bueno, que lo es, pero para que tenga su salsa, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, podríamos añadirle y bajarle el volumen, jugar con esto, ¿ok? Entonces, un acorche antes, esto lo podemos bajar también de nota, entonces el patrón de hi-hat quedaría más o menos así. Ahora faltaría solo un par de snares, el kick, muy importante también, los airwaves, entonces empezamos primero con el kick. Así que es importante que en cada principio de compás pongáis uno, no es esencial, os lo podéis saltar en alguno, pero mi recomendación es que mayoritariamente, en cada principio de compás, por ejemplo, aquí, pongáis, vayáis poniendo uno, aquí, por ejemplo, voy a cambiar. Y ahora vamos a ver nuestros colegas. Lo que haremos era copiar el patrón del kick, pegarlo, aquí, muy importante, botón derecho, cut it self. Si veis que los airwaves no se os cortan, lo que tenéis que hacer es venir a abrirlo, bueno, primero con el botón derecho, cut it self, esto sí que lo he dicho, y luego venir aquí, darle a doble clic al airwaves, venir a, sí, nada más se os salga, y darle un punto al crossfade. Vale, lo que es muy importante en los airwaves de drill son los slides, dirás, chao, ¿cómo se hacen los slides? De nada, muy fácil, lo que tenéis que hacer es, quiero hacer un slide hacia un sol, le damos doble clic, no sé si os sale la pantallita esta, porque a veces no. Tenemos dos partes, levels y time. En levels, a la parte, en la esquina izquierda, tenemos como un triángulo. Le damos al botón este del triángulo, y la largaria de este de aquí, de esta notita de aquí, nos indicará cuánto tarda el slide en subir, y el final de esta nota indicará cuánto tarda la nota en acabar. Entonces, voy a hacerlo un poquito más corto, para que no haya problema. El truco, claro, no es en mantener el slide, sino en hacer subir y bajarlo. Entonces, lo vamos a subir una octava, muy heavy, y vamos a bajarlo. No sé si lo habéis notado. Volvemos a hacer slides por aquí. Vale, la cosa es ir jugando con los slides, hacerlos más largos, más pequeños, para ver cuál es la sensación que nos transmiten. Vale, entonces, a falta de algún cambio que pueda hacer así a última hora, el patrón de yo-wait quedaría tal que así. Como veis, como veis, como veis, como veis, he hecho algunos cortes por aquí, por aquí, por aquí, para que no esté todo el rato el leyo-wait abusando, porque si no, acaba fatigando el oído y demás. Entonces, el a-wait y el kick lo tendríamos ya, y faltaría añadir algún snare de regalito. Pues entonces, el patrón principal quedaría tal que así. Vale, pues ahora estaréis viendo la estructura entera, que ya la he hecho, y me preguntaréis, tío, no lo has puesto en pantalla, además, tal. Vale, no lo he hecho, no porque tenga ningún problema, sino, bueno, sí que tengo un problema, y el problema se llama ordenador de mierda. Estoy utilizando un huevo de RAM. Y va súper lento, la calidad no es la óptima y tal. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ahora poneros el beat ya exportado y demás, para que vosotros podáis ir viendo cómo, qué elementos he utilizado y tal. Entonces, arriba tenemos el a-wait, kick, hi-hat, esto es un snare, ¿no? Si esto es un snare, esto es otro snare, este es otro snare, y este... Luego tenemos aquí el piano, la voz que hemos puesto al principio, las cuerdas, la voz del contact, esto es mi tag. Y un crash que he añadido al final, que esto no lo han enseñado, esto de aquí. Y le he añadido también el FabFilter, que hace que, bueno, que suene como a la mitad, ahora veréis cuando leo. Entonces, este sería el final del tutorial, la que acabaríamos. Ya sabéis, como siempre, cualquier comentario, cualquier apoyo que deis, siempre es bienvenido. Cualquier duda que tengáis, me la podéis comentar, sugerencias y todo lo que venga. Estaré encantado de leeros y de responder a los comentarios. Y nada, eso es todo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!